Bueno, últimamente me han estado preguntando muchísimo, pues, más que todo en Instagram, qué pasó con Reporteros de la Línea. Bueno, Reporteros de la Línea sigue normal, pues, en Instagram, y en YouTube, y en Twitter. Pues, la verdad, tuvimos un inconveniente últimamente, demasiada censura, demasiada, por cualquier cosita, lo bloqueaban a uno, spam, bloqueos, cada ratico, bloqueos intermitentes, ocho días, quince días. Últimamente no podíamos publicar casi nada, porque una vez llegaban bloqueos de un mes, quince días. Entonces, la página de Facebook, de repente, se desapareció. Una vez amaneció, revisé la página y no aparecía. Entonces, pues, la verdad, pues, nosotros habíamos invertido muchísimo trabajo, lo que era Milena, Julián, Carolina, mi persona. Pues, yo soy el creador, pero de igual manera todos trabajamos por igual durísimo. Cuando, de repente, nos bloquearon la página, la eliminaron, la verdad, complejo. Y llevamos como tres años, pues, de muchísimo trabajo, muchísimo. Tras noches, internet, casi, pues, sabe que el apoyo es muy mínimo. Y lo que llegaba era poquitico, pues, porque teníamos bloqueos, muchos bloqueos en la página. Entonces, nos la borraron. Y, pues, últimamente, pues, nos escribieron demasiado al WhatsApp. Entonces, la compañía. Y, la verdad, yo quedé decepcionado, quedé decepcionado, pues, porque, la verdad, le invertí muchísimo trabajo, mucho tiempo con Julián, mucho tiempo con Milena, mucho tiempo con Carolina. Y, de repente, llegan así y le bloquean la página. Entonces, uno queda decepcionado, aburrido. Entonces, yo, la verdad, pues, no quería ni seguir. Estaba tan decepcionado, no quería ni seguir. Tanto tiempo y para... Y, de repente, lo bloquean a uno así. Entonces, no quería ni seguir. Entonces, la compañera, pues, Milena, pues, creó otra página. Pues, llama a reporteros de la línea también, así que... Pero, la verdad, después de tanto tiempo, tanto trabajo y, pues, que le bloquean la página y la borren, es muy complejo. Entonces, les quería informar que hay una página nueva, se llama a reporteros de la línea. La compañera Milena la creó, entonces... Y he estado, la verdad, pues, después de eso, como que, ah, retirado de las redes mucho tiempo. Y, la verdad, como que es difícil. Y queda uno, pues, tan aburrido y tan decepcionado. Entonces, ahí la nueva página está en reporteros de la línea. El administrador es la compañera Milena y, pues, triste, aburrido y... Y, pues, por el que le quedé mal a la compañera Milena, Julián, pues, porque... Pensarán que, de pronto, yo la tombé o la vendí o algo. Pero, entonces, no la borraron, la bloquearon. Y, la verdad, es difícil. Decesionado, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho trasnocho. Y, así, de repente, la bloquean. Entonces, es triste. Entonces, para que sigan a los compañeritos Milena, Julián, en reporteros de la línea. Así que, ustedes lo buscan ahí en Facebook y ahí sigue apareciendo como reporteros de la línea. Y yo creé una como reportero Harvey Rivera, pero, la verdad, pues, muy mínimo. Casi no la siguen, no sé por qué. Entonces, les quería como informar eso. Que sigan a ir a reporteros de la línea, que ahí sigue en Facebook todavía como reporteros. Ahí aparece. Y ahí la compañerita Milena les responde y les ayuda en lo que pueda. Yo, pues, por ahí cuando pueda, les ayudo en lo que pueda. Chao.